112 funcionarios policiales están contagiados de COVID en Santa Cruz. 112. Es una pena, el comandante departamental de la policía está obviamente preocupado, al igual que todo el Estado Mayor, por la cantidad de uniformados que están contagiados de COVID. Recordemos que los policías son los primeros que están al frente en los controles para evitar la circulación de personas y vehículos fuera de horario. Estamos en una cuarentena rígida ya, que es hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, sábado y domingo, hasta las 20 horas 8 de la noche. Veamos por favor y colocamos este reporte. 112 funcionarios policiales infectados con el COVID en diferentes grados, los cuales, gran parte de ellos guardan aislamiento en sus domicilios. Tenemos cinco en centros médicos como el Hospital 400 Cámaras, el Hospital Tusequis. Gracias a Dios se encuentran estables. Solamente uno de ellos que se encuentra en Terapia Intensiva. Se ha incrementado. Se ha incrementado esto es el... También es la que nosotros estamos trabajando en primera línea y estamos expuestos a estos contagios. Se ha visto que a través de las redes sociales existen invitaciones, algunas discotecas, caráuques, que se van a realizar fiestas o acontecimientos sociales. Entonces que los padres y familias ejercen control sobre sus hijos para evitar estos contagios masivos. Sin embargo, la policía boliviana va a continuar con su misión constitucional, de preservar la vida, la salud de todos los pulseños. En ese sentido, se van a incrementar los operativos. Y personas que se han sorprendido en estas situaciones van a ser arrestadas y conducidas a las diferentes comisarías policiales.